Mi padre se enlistó en la flota estelar porque creía en ella. Yo porque me retaron. Te enlistaste para ver si estabas a la altura de tu padre. Has pasado todo este tiempo tratando de ser él. Y ahora te preguntas cómo eres tú en realidad. No es nada fuera de lo común. Es fácil extraviarse en la inmensidad del espacio. Solo cuentas contigo, con tu nave y con tu tripulación. ¿De verdad quieres volver allá, eh? ¿Qué son esas cosas? Nos abordan. Abandonen la nave. Por Dios. Sé por qué estás aquí. Porque estamos todos aquí. Nuestro capitán vendrá a buscarnos. Y la piedad será lo último en lo que piense. Estoy contando con eso. El miedo a la muerte es ilógico. El miedo a la muerte es lo que nos mantiene vivos. Mata a todos los que entran ahí. Esos son nuestros amigos. No podemos abandonarlos. La unidad no es su fuerte. Es su debilidad. Creo que estás subestimando a la humanidad. ¡Sujétense de donde puedan! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego! ¡Fuego! Ah, perdona. ¿Le gusta ese haciendo? ¡Fuego! 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 Thanks so much for watching. If you liked it, subscribe to our YouTube channel for all the latest Star Trek Beyond videos.